Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Adictiva Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada ¡Y a mi cabrón! Te vi y te reconocí enseguida a sonreír Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Y sin pensarla Y no la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale compa Dice Voy a hacer Cuenta que no exististe Oh, de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Que los caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Y perder algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más Te amará como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia Siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Más te amará como yo Más Quiero que nadie más quiere Por ti Mi viaje es en boleto Mi viaje sin boleto Ambos hermanos con placer La petición compadre Dice En el camino me encontré Y ahora me solicitaron un favor Ahora me solicitan Como invitado Yo no La petición compadre La petición compadre La petición compadre Son los reales del consejo Son los reales del consejo Déjales comprobó Cuando nos mirábamos Yo fueron pocos los congosos Los que siempre me apoyaron Y me sacaron de apuro Y pura final Para mí ese viejo Para que vaya Y me sigo ¡Eh! La neta le doy las gracias A los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos Solo para echarme un taco Batallé bastante mente Y jamás borró el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Todos los días que conté Y noches que yo lloré Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Para su mejor próceré A como pudo lo dice Y miré como labré Pero ya cambié las cosas Y era donde llegué ¡Ah! ¡Ah! A las cuales por vencido Y de pero le pido Muchas gracias Son mi gente Mi vibración es de Dios ¡Eso! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.